Ay Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito, quiero desnudar tu cuerpo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar tu beso Despacito, escribe en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¿Cómo? Quiero oír bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar en tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Cabeza, pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero para montarle aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudar tu beso despacito Escribe en las paredes de tu laberinto Y hacerme tu cuerpo todo un manuscrito Y como dice, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le señales a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar en tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Gracias Gracias Oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el limán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya que me está gustando más de lo normal Me voy acercando y voy a ir al plan Me voy acercando y voy a ir al plan Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tengo que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Y hacerte en tu cuerpo todo un mal escrito Voy bailar Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le señes a mi boca En tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que sabes esa es un rompecabezas Pero para el mal aquí tengo la pieza Despacito